Presidente, de nuevo gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a vos, a todo tu equipo y a todos los argentinos, a la casa que también es de todos los argentinos. Un momento difícil. Sí, señor. ¿Puede ver lo que pasa más allá del muro de olivos? Algunos dicen que el muro de olivos es como un síndrome. Comprende el enojo, la bronca, la excepción, el por momentos agobiante clima social que hay en la Argentina. ¿Lo puede sentir? ¿Lo puede ver? Estoy convencido que lo siento más que ninguno, porque me hago cargo. Y también porque nunca he dejado de caminar el país. Soy el presidente que más ha recorrido la Argentina en ejercicio de la presidencia. Esta semana, la anterior, todas, en medio de la crisis peor del dólar, yo estaba recorriendo, me acuerdo, los esteros de Liberá en Corrientes. Y recorriendo la capacidad que el turismo puede generar empleo en ese lugar. Y los veo en su casa, los veo en su empresa, en su comercio, me dicen. Y sé que hay mucha gente, Luis, mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. Lo sé. Sé lo que empezó a pasar en la Argentina a partir de marzo del año pasado. Sé que tuvimos una sequía la peor en 50 años. Sé que los mercados emergentes perdieron el financiamiento. Y en la Argentina se llevaba el 35% de la plata que venía del mundo a los mercados emergentes. Sé lo que ocasionaron los cuadernos en términos de corto plazo, largo plazo, fin de la oscuridad. Pero en corto plazo afectaron. Pero también, Luis, sería engañarnos una vez más si creemos que lo que nos pasó es solamente por eso. Todo eso nos pasó. Pero nos afectó como nos afectó. Porque tenemos una fragilidad en nuestro sistema económico que viene de décadas. Que viene de décadas. De mentiras, de atajos, de decir que las cosas se arreglan con soluciones mágicas. Y yo te quiero leer brevemente una cosa. La situación económica del país es dramática. El Tesoro Nacional está exhausto y los recursos normales que deben concurrir a subfragar las expensas de la administración pública no alcanzan en forma alguna a cubrir los enormes gastos comprometidos. A estos dos desequilibrios básicos hay que agregar, con sus complejas derivaciones económicas y sociales, la vigencia de un proceso inflacionario, para cuyos aceleramientos han dado ya todas las condiciones requeridas. Bla, bla, bla. Frondizi, hace casi 60 años, Luis, y en el medio que hemos tenido dirigentes diciendo que las cosas se arreglan creciendo. Todos queremos crecer. Pero ¿cómo crece el que puede exportar máquinas agrícolas al mundo? Sembradoras que tenemos de primera categoría. ¿Cómo crece la pequeña pyme? ¿Cómo crece un productor de manzanas? Y nos da 10 empleos más. Si tiene un camino, que lo estamos haciendo. Si tiene un mercado, hemos abierto 170 mercados. Si tiene trámites que no lo agobian, hemos simplificado 1.200 trámites y hoy podés hacer una exportación desde tu casa. Si tiene un puerto que funciona, hemos combatido las mafias en los puertos. Pero ¿qué es lo que no tenemos todavía? Moneda. Moneda, Luis, moneda. Ese señor de la pyme no puede descontar el de la manzana, no puede descontar un cheque. ¿Y por qué no tenemos moneda? Porque tenemos inflación. ¿Y por qué tenemos inflación? Porque hemos tenido presupuestos llenos de gastos que favorecen a pequeñas minorías corporativas y que nos engañan diciendo, esto se arregla creciendo. Todos queremos crecer, no podemos mentir más. Para crecer hay que tener moneda. Y para tener moneda, tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora. Con respeto. Construir las bases. Lo que hemos hecho hace 3 años, Luis Majur, es construir las bases. ¿Le puedo hacer una preguntita? Con respeto. ¿Me va a dejar preguntarle? Algunas preguntas. No, bueno. ¿Y su responsabilidad, presidente? Mire, 170% de inflación acumulada. La jubilación subió la mínima, al 140%, no llega a la inflación. La pobreza. Prometió pobreza cero. 31%... No, 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 no. Dije que es una tendencia a la cual tenemos que... Y sigo trabajando para eso. Bueno, va a tener la misma pobreza. Vamos a tener la misma pobreza similar a la que recibimos. Bueno. Pero distinta, Luis. Porque no hay más cepos, no hay más tarifas que no pagan los servicios y nos quedábamos a oscuras. Que íbamos a Venezuela, que hace días que no tiene energía, no tiene agua, no tiene sistema de salud. Pero no hay una cantidad, presidente. Eso era el destino de la Argentina. Eso era el destino que hemos evitado y estamos construyendo algo distinto. 13 millones de pobres, 13 millones de pobres. Bueno, Luis, pero no la pobreza estructural. Hoy, ¿qué tenemos? 5.000 kilómetros de asfalto. Son diferentes los pobres. No, 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 porque hemos atacado la pobreza estructural. Hoy tenés 5.000 kilómetros de asfalto donde entra la ambulancia a los barrios más pobres. Entra el transporte público. Los chicos pueden ir al colegio. Hoy tenés 817.000 personas que tienen agua potable que hace 3 años no tenían. Y los empleos que se perdieron. Un millón y medio de personas que tienen cloacas. Y los empleos que se perdieron, presidente. Yo no niego lo que dice. Los empleos que se perdieron, solamente 200.000 empleos. De los que habíamos generado. Este de vuelta haber crecido un poco. Pero lo importante, Luis, lo importante. Y yo quiero decirse a los argentinos hoy, pues, fundamental. Es que asumo todos los diagnósticos que decís. Pero digo, hoy estamos mejor parados como sociedad que en el 2015. Mucho mejor parados. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame decirlo, ¿por qué? Tenemos una mejor calidad democrática. Vos estás acá enfrente de mí y me preguntás. He hecho récord de conferencias de prensa en la democracia. Tenés acceso a la información pública. Eso está bien, pero es lo que corresponde a un gobierno normal. Bueno, pero no lo teníamos. Entonces empezamos a resolver condiciones para tener una Argentina normal. Una calidad democrática. Libertad de prensa. De expresión, de opinión. Tenemos instituciones más sólidas. Injusticia independiente. 230 jueces nombrados. Los mejores de los concursos. No los amigos del presidente. Tenemos un Banco Central independiente que no financia más al gobierno. Tenemos el INDEC que dice la verdad. Todos estos números que vos dijiste. Tremendo. Del INDEC. Que nos dice el INDEC que ya el gobierno no manipula. Y un Banco Central que ahora, más o menos con las cosas que está haciendo, está parando el dólar. Pero el Banco Central que tuvo fue desastroso. La política cambiaría, presidente. ¿Por qué? Porque fuimos demasiado optimistas en creer que íbamos a poder resolver el tema de la inflación mientras convencíamos a la vigencia argentina que no se puede gastar más de lo que tiene. Y eso hizo que el sistema, la propuesta de inflación, las metas de inflación que pusimos, no cuajaban con el déficit. Usted comprende... No es que terminate el tercer eje. Entonces, el tercer eje es que es importante. Hemos hecho infraestructura de calidad. Hoy tenemos récord de construcción de autopistas equivalente a los últimos 65 años. Caminos, puertos, aeropuertos... Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es todo verdad. La verdad y es verificable. Y además tenemos... 65 equivalentes. Hicieron autopistas en 3 años equivalentes a los últimos 65. Y en construcción equivalente a los 65 años. Algunas no se terminaron. No, no, están en construcción. Están en construcción con empresas constructoras serias. Y otra cosa para ponerse y entusiasmarse. 40% más baratas que lo que se contrataban en 2015. Donde había 3 empresas compitiendo, hay 15. Entonces, todo en forma... Normalidad contra hipercorrupción. Bueno, contra... No, y se ahorraron más de 100.000 millones de pesos que fueron a hacer más obras. Más obras para la gente. Porque esas autopistas salvan vidas. Además de permitir al productor de manzana llegar al puerto a un costo razonable. Yo le quiero... Y el cuarto tema, por el cual estamos mejor. Sí. Me va a dejar preguntarle, ¿no? Porque todavía no me estoy... Que tenemos relación con el mundo. Hoy tenemos relaciones con todo el mundo. Nos respetan, nos han invitado, nos acompañan. Nos visitaron el G20 y nos felicitaron. Y te lo voy a repetir varias veces. Nos felicitaron por el rumbo que hemos tomado. Y empezamos a ordenar la macroeconomía. Hoy tengo un presupuesto que este año tiene que tener equilibrio primario. Es un avance. Hay que tener equilibrio del total. Pero es un avance. Se logró en la crisis algún acuerdo y hay que seguir. Y lo que se va a discutir ahora es si seguimos por este rumbo. Entonces yo digo, no es que no vea la realidad. Claro que la veo. Lo insisto, los veo en su casa y me duele. Mi intención, mi intencionalidad. Es solo una. Ayudar a los argentinos. Yo estoy acá dando la vida y poniendo todo mi corazón. Porque amo a este país. Y les digo, estoy convencido del rumbo que hemos tomado. Pasa que, claro, este aumento de la exportación del 15%. Es de una base pequeña. Porque se habían destruido las exportaciones. Con las locuras que hizo el gobierno anterior en el CEPO. Entonces ahora 15 más 15 más 15. Necesitan muchos años. Ningún presidente se autoflagela en una entrevista. Pero usted comprende que cuando asumió, dijo, el mejor equipo del mundo. Las dimensiones van a ser personas. No, del mundo no, de los últimos 50 años. De los últimos... Bueno. ¿Qué mejor, el de Mánez? ¿A vos te gusta más el de Mánez? No, no, yo no. ¿El de Kirchner? ¿El de Cristina? No importa lo que me pregunten. Yo no comparo contra el mejor equipo de Nueva Zelanda, ¿eh? Bueno, pero en todo caso... No comparo contra los suecos. Pero en todo caso, el mejor equipo del mundo... Acá hay gente honesta, trabajadora, que conoce el mundo, que lo respetan en el mundo... Que se equivocó... Que no hace milagros. Que se equivocó... No. Y que tiene una curva de aprendizaje, Luis. Bueno. Una curva de aprendizaje, por supuesto. Pero la curva de aprendizaje generó devaluación, pobreza... No, no agarró un Fórmula 1 en bajada, ¿eh? No. No, agarró un... ¿Y por qué no lo dijeron desde el principio, entonces? ¿Por qué no dijeron desde el principio el profundo ajuste que debía hacer la Argentina en vez de irle a estar todo bien? Pero ¿quién arranca? Yo hubiese arrancado si asumía al 100% lo quebrada que estaba la Argentina. Yo creo que hay que decir la verdad. En default, aislada del mundo. No sé si yo no me hubiese dado manija de que esto... Me hubiese metido a arreglar una cosa así. Uno se tiene que entusiasmar, se tiene que apasionar. No tiene que ver con la manija, tiene que ver con decir la verdad. No, pero dijimos la verdad en marzo, pero la verdad es que decir la verdad en esa profundidad traía desánimo de destrucción y no estábamos listos para empezar a hacer las reformas profundas que estamos haciendo. Hoy este gobierno, en tres años y medio, ha avanzado en la construcción de los cimientos, Luis. Bueno, pero me podría decir... En la profundidad de las bases que necesitas para crecer. No se crece en base a atajos, a soluciones mágicas. La Argentina es campeona mundial. 70 años probando atajos, parches de cosas que ya no te hablo. No hablemos de los suecos. No que uno mire los suecos, ahora vienen los dinamarqueses. No hablemos de los europeos, más conocidos franceses, ingleses o japoneses. Hablemos de Uruguay. Hablemos de Paraguay. El Paraguay en el 2003 hizo esta reforma. Y ya tiene estabilidad monetaria hace rato. No tiene inflación, tiene moneda. Chile, Perú. Entonces, no tenemos que hacer ningún milagro. Tenemos que hacer lo que ya hicieron los demás y no aceptar más que nos mientan. Que esto se arregla creciendo. Todos queremos crecer. Pero para crecer, Luis, lo dijiste vos, te felicito, tenemos que tener moneda. Tenemos que poder ir al banco y sacar un crédito a 30 años para comprar una casa. Presidente... Tenemos que comprar al banco y descontar un cheque, una tasa... Presidente, muchos de los que están decepcionados necesitan saber cuáles son las autocríticas profundas a esta gestión. Si quieres, le doy los números de nuevo. Y hacia dónde va a ir. ¿Hacia dónde va este país? Porque estamos con el dólar que sube cada una semana con mini-shock, con los mismos problemas de pobreza, con las tarifas que aumentan. Déjame que te diga, señor, este país. Este país va a tener un año fundacional. El mundo está esperando que reconfirmemos que el camino que hemos tomado, que en el G20, los chinos que nos visitaron, los japoneses, los coreanos, los franceses, los americanos, los rusos, ¿qué más me olvidó? La canciller alemana, todos. ¿Todos qué nos dijeron, Luis? Los felicito. Argentinos, los felicito por el camino que han tomado. Hay que persistir. Es el camino que recorrimos nosotros, cuesta, pero así se construye una sociedad que tiene reglas de juego claras, que le permite, de vuelta, a la pequeña emprendedora, ir y comprarse una máquina de tejer para coser, para empezar a hacer su trabajo, en el cual va a poder hacer su protagonismo en la sociedad. La PYME que descuente el cheque, el que quiere exportar, que tenga la posibilidad de tener una línea de crédito. Todo lo que todavía no pasa. Una tasa 60%. Lo que no pasa todavía, que esperamos lograrlo al correr de los años que vienen, es el equilibrio macroeconómico. Sí pasa que tenemos 170 mercados abiertos, estamos empezando a exportar cerezas a la China, ajo a Taiwán, cajas de cambio a China y a Europa, camionetas a Colombia. Sí pasa, presidente. ¿Dónde se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve del otro lado del muro? ¿Cómo se ve? Como cosas embrionarias que están comenzando, que no se hacen cosas a los chinos o los japoneses que hoy exportan a todo el mundo. No lo hicieron de un día para el otro, lo hicieron en dos años, lo hicieron persistiendo 20 años. Presidente, por supuesto, pero percibe el enojo, que hay enojo y bronca, lo percibe. Pero no vale que sí lo percibo, si yo estoy diciendo que soy el presidente que más tiempo pasa fuera de estos muros, que más viaja. Dígame qué le pasó, pero sinceramente, cuando se le abalanzó ese obrero de la construcción y dijo, hagan algo, desesperado, hagan algo, dígame la verdad. La verdad, me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario, lo sé, desde el primer día. Y que no puede aguantar las tarifas. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. La inflación del año va a ser más baja que la del año pasado. Y cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Y cuando reconfirmemos que volvemos a decir la verdad y hacemos presupuestos sinceros y no queremos gastar más de lo que tenemos y no queremos vivir de prestado y que realmente la cultura del abuso del poder se acaba y que la corrupción se sigue combatiendo, la Argentina va a crecer y va a crecer muchos años seguidos. Bueno, está bien. Porque hemos hecho las bases. Está bien. ¿Vas a acordar, Luis, vas a acordar, cuando como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se me inundó la ciudad el primer año? ¿Qué le dije a los ciudadanos de Buenos Aires? Le dije, señores, el año que viene se va a volver a inundar y dentro de dos años se va a volver a inundar y dentro de tres también porque esta obra que estamos comenzando lleva cuatro años y que nunca se hizo porque está bajo tierra, como las cloacas y el agua potable. Porque no se ve, no da brillo, mejor me robo esa plata porque en total se inunda una vez por año. Y esa es la Argentina que estamos dejando atrás. Para mí era una diferencia, presidente, porque cuando prometieron, usted como presidente, cuando generó tantas expectativas, de optimista que es, yo no digo que sea un perverso, de optimista que es, y no se cumplieron una por una, una tras otra, ¿por qué van a creer a partir de ahora? ¿Cuál es la diferencia entre ahora y todo lo que usted, el gobierno, pronosticó y luego no salió? Porque las cosas que he hecho públicamente fueron de menor a mayor. Cuando yo les prometí un montón de cosas a los hinches de Boca, bueno, sí, me llevó tres, cuatro años que suceda y Boca terminó siendo uno de los mejores equipos del mundo para la alegría de Majul y todos los hinches de Boca. También, no para negar la realidad, no soy, jamás he sido de negar la realidad. Lo que hay que mirar es las cosas que hemos conseguido y entonces eso te genera entusiasmo. Yo pregunto, ¿estábamos sin energía? ¿Estábamos con la matriz energética destruida? Sí. Sí. Bueno, ¿hoy qué pasa? Hoy tenemos, entre energías renovables, somos líderes mundiales en las cosas que hemos hecho. 120 y pico de proyectos en marcha, los cuales un tercio ya terminados. En 19 provincias, algo absolutamente federal. Sí, pero no se nota en la economía del día a día y el consumo. No, Luis, sí se nota, Luis, pero se nota en la economía de Neuquén y de esos proyectos. En Neuquén, Baja Muerta, todo el mundo hablaba, era un tesoro dormido. Hoy es un tesoro despierto y lo más importante, ¿por qué está despierto? ¿Por qué, Luis? No, digamos. Porque los argentinos demostraron su capacidad. O sea, hacer una fractura costaba más de 70 dólares, hoy cuesta 35 dólares. Esto nos ha puesto en el mundo competitivo. Hoy fue una Houston, el ministro, el secretario de Energía, el presidente de YPF. Una revolución. Todos están viniendo a invertir en Argentina. Argentina va a ser potencia mundial en energía. Vamos a ser tejema de terminar. Grandes exportadores, y cuando exportemos tanta energía, que ya empezamos a exportar a Chile después de 11 años, ¿qué va a pasar? La energía acá va a ser barata, mucho más barata de lo que es hoy, que ya es más barata que en Uruguay y que en Chile. Espero, a ver, espero que sí. Yo no soy un experto, espero que sí. Ahora fíjese usted, sus dos afirmaciones que... Y eso, Neuquén, no se nota, Neuquén, tiene el desempleo más bajo de la Argentina, 5, algo por ciento. Sí, bueno, con salario vinculado con la industria petrolera. Pero digo, vaca muerta, va a ser acompañado por los cítricos, por la carne, por el turismo, el turismo está generando trabajo. ¿Sabes cuántos turistas pasaron en Jujuy del 2015 a hoy? Muchos más. De 700 mil a un millón 300 mil. Déjeme preguntarle. Con Airbnb, los jujeños de Pumamarca, están preparando su cuarto para recibir a un turista. Van a vivir de los turistas que van a recibir de un trabajo que les gusta en su ciudad, en su pueblo. Déjeme preguntarle porque no quiero ser después maleducado y digan que interrumpo. Y se está comiendo el tiempo con su respuesta, no digo que no. Si usted no quiere hacer sufrir a la gente, si usted no quiere hacer sufrir a la gente, por un lado, y por el otro lado, las cosas dicen que están mejorando. ¿Por qué no demora el aumento de tarifas que hacen sufrir a la gente porque a mucha gente no le alcanza para llegar a fin de mes? ¿Por qué no lo hacen más? ¿Por qué no lo hacen más? He ido a visitar a la gente en su casa. Nos hemos centrado con la factura, la hemos analizado. Ya tengo un equipo que me acompaña y la verdad que en todo el lugar que fui, hemos tenido el éxito de mostrarle cómo bajar hasta el 40%. Por cierto, el consumo, cosa que colectivamente, Luis, no hemos logrado. O sea, han aumentado las tarifas de 1 a 7, por lo menos, porque eran tarifas ridículas, ridículas, que no representaban el costo. Y nos estábamos quedando a oscuras, ¿no? Se habían quintuplicado, quintuplicado con el quillonismo los cortes de luz. Hoy nos hemos bajado el 40% y en un par de años vamos a volver a tener un servicio de electricidad de calidad internacional. Para que la gente esté segura y además, lo más importante, con el sistema de tarifas de agua. No me contestó la pregunta. Ya voy, ya voy. El sistema de tarifas de hoy, el sistema de tarifas de hoy, hemos vuelto a lograr que la gente que no tenía electricidad, no tenía gas, se pueda conectar. Bueno. Entonces, lo que yo le digo a la gente es, no les puedo mentir. Si yo no logro que las tarifas representen los servicios que tienen, volvemos a Venezuela. Entonces hay que tener un sistema de tarifas. No hay que demorar hasta que se acomode la situación de la que sufren. Lo hemos hecho en cuatro años, Luis. En cuatro años. Todavía no hemos llegado al 100%. Y ese 100%, Luis, le quiero recordar a todos. Pero, ¿cómo? Es la mitad de lo que valen en Chile, la mitad de lo que valen en Brasil. O sea, no es que... Pero comprende que al mismo tiempo... Es decir, hemos hecho algo que está mal y que le cobramos mucho mal lo que le cobran el mundo. No, pero... Y la recesión... Y es más, yo no soy entendido frente a las tasas que le cobran las cooperativas en el resto de la Argentina, que meten gastos que no tienen que ser. Y ahí me he puesto a decir, señores, ya la electricidad es un dolor, un esfuerzo, tener que pagarla cuando no se pagó durante años. No le cobren cualquier cosa dentro de esos... Pero a la vez comprende que hay una recesión y que cierran las pymes con récord de cierres. Eso lo comprende, ¿no? Lo comprende y hemos hecho lo que no se ha hecho nunca. La ley pymes, la ley de emprendedores, financiamiento directo para las pymes. Pero que no alcanza porque hace falta un sistema financiero, hace falta una moneda. Hemos hecho la IDRT para evitar los juicios que deja a las pymes en la calle, en la lona, porque le hacen un juicio con abogados truchos detrás y las funden. O sea, hemos hecho muchas cosas y ahora hemos lanzado la ley, que esperamos que el Congreso apruebe, de la economía del conocimiento, que la mayoría son pymes, para que realmente puedan desarrollarse. O sea, hacemos... Nuestro eje central pasa por la pyme porque es el futuro del empleo de este país. Si todo lo que pasó, pasó solamente por los cuadernos, solamente por la sequía, solamente por la guerra comercial con China, solamente por... ¿Cómo llegó la Argentina a estar económicamente tan débil, tan débil? Y cómo su imagen como presidente y su intención de voto está bajando tanto. Cuando a esta altura, si estuviese todo como dice usted, ya tendría que ganar en todas las encuestas, en primera vuelta, por lejos. Yo no dije eso. Yo dije que justamente es engañarnos creer que el viento en contra que tuvimos explica lo que nos pasó. Porque el mismo viento en contra lo tuvieron sin sequía. Los chilenos, si no le pegó, de la misma manera. Bueno, el viento en contra es la mala praxis, y la mala praxis de muchos de sus funcionarios. Bueno, no voy a discutir eso. No voy a discutir eso porque a esta altura es una discusión inútil. Bueno, pero para que vuelvan a creer... Y hay que recordar, Luis, y a todos les pido que lo acuerden, es que cambiemos. Tiene la minoría de las decisiones en este país. Tiene que lograr consensos con el peronismo. Y hemos logrado algunos, pero los centrales no se habían logrado. Y empezaron a lograrse algunos después de esta crisis. Ante esta crisis había renuencia en reconocer que la Argentina no podía seguir gastando más de lo que tenía. Hoy ya todo el mundo lo acepta, ¿no? Creo que me parece que eso entró. Que no podemos vivir de prestado, que es tomar deuda, ni podemos gastar más de lo que tenemos porque es inflación. Bueno, eso hay dos miradas. Una es la oposición quiere ganar los tentos, se no le va a votar nada nunca y siempre va a estar en debilidad. Y la otra, hay que generar consenso si es minoría. Porque si no, aun cuando van en las otras elecciones, las elecciones que vienen, van a seguir siendo minoría. Y entonces, ¿cuál es la esperanza y la expectativa? Bueno, la esperanza es que, lo que hoy me dicen en privado, muchos dirigentes, que este es el único camino, lo digan en público, ¿no? En público apelen de vuelta a las propuestas mágicas, que es mentirle a la gente, ¿no? Lo políticamente correcto es mentirle a la gente. Acá hay que hacer lo que es necesario para crecer. Nosotros todos queremos crecer. No podemos aceptar que esta es nuestra realidad. No, no podemos aceptarla. O sea, vamos a reducir la pobreza, vamos a generar empleo. Ya te expliqué algunos de los sectores que están empezando a crecer, ¿no? Pero para eso necesitamos justamente un sistema donde haya reglas claras, donde no nos roben los vivos de siempre. Y la primera regla clara es terminar con la inflación, tener moneda, y para eso hay que tener un presupuesto equilibrado. Y esa es la discusión de fondo que estamos dando hoy. Y que cuando ratifiquemos el rumbo los argentinos, yo espero, con varios gobernadores, en la zona de una mesa, es decir, vamos explícitamente a seguir por este camino. No vamos a mentirle más a la gente. Yo nunca le he mentido. Pero no lo vamos a seguir diciendo, como le decían a ustedes, que por acá se puede. Van a decir públicamente lo que me dicen en privado. Bueno, este es el desafío. Es el desafío de todos. Se presenta... Y duele, y duele, Luis. Duele, duele. Lo que estamos viviendo duele, cuesta. Porque, ¿sabes lo que teníamos? En un país que vivía gastándose, como vivimos con los quilleristas, nos gastamos la reserva de energía, nos gastamos la reserva del Banco Central. Entonces, como un papá que nos lleva a todos de viaje, cuando volvemos es que vendió la casa. Nos quedamos sin casa. Esto es lo que hizo el quillerismo. Esto nos generó una aparente calidad de vida, dándonos aire acondicionado, truchos, de alto consumo, que ya no se vendían en ninguna parte del mundo, para que gastemos electricidad gratis. Y si después nos quedamos sin electricidad, teníamos que importar barcos y barcos que era otro lugar donde podían robar. Otro lugar importando el gas. Espero que en la segunda parte me deje meter cuatro o cinco preguntas más. No, está bien. ¿Se enojó por lo que dijo Tinelli, que Cristina y Macri tienen el boleto picado? ¿Cuál es la reacción del presidente después de lo que hizo y dijo y planteó Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y Lavagna y Mirta Legrán y Susana y los casos de corrupción y la muerte de su padre? ¿De todo eso? Si tenemos tiempo, si me deja preguntar, vamos a hablar con el presidente de la nación en la segunda parte de la entrevista.